¿Puedo decirte algo? ¡Qué increíble reacción ante tal situación! ¡Fantástico! ¿Estás hablando con... ¿Nigo? ¡Claro! Hablaba contigo. Oyes, estuviste ese enorme. Esos cuantos me querían como burro de carga. ¡Pero llegaste así! ¡Bam! ¡Patitas pa' que las quiero! Se jugaron de volada. Fue muy chistoso verlos correr. ¡Genial! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¡Qué chido ser libre! Ahora, ¿por qué no te vas a celebrar tu libertad con tus amigos? ¿Eh? Es que... Yo no tengo amigos. Y no pienso ir al bosque yo solito. ¡Ey! ¡Tengo una idiota! ¡Me quedaré contigo! ¡Tú eres verdaderamente una máquina de pelea! ¡Haremos pomada a cualquiera! ¡Uy, guau! ¡Eso sí que asusta! Y si el rugido no funciona, tu mal aliento seguro los desmaya. Necesitas unas pastillitas de menta porque el hocico te apesta. ¡Tal grueso el tufo como cuando me eché unas fresas podridas! ¡No, hombre! ¡Para inflar un zeppelin con los gases que me salieron por detrás! ¿Qué? ¡Estás siguiéndome! Pediré por qué. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. ¡Amigos bebés tenés! ¡Ya deja de cantar! Ahora entiendo por qué no tienes amigos. ¡Guau! Solo un amigo dice la verdad tan cruda. ¡Escucha, pequeño burro! ¡Mírame bien! ¡Ya viste que soy! ¿Eres... ¿Muy alto? ¡No! ¡Soy un ogro! ¡Piensa! ¡Si te portas mal, el ogro te va a comer! ¿Eso no te molesta? No, no. ¿De dónde es? ¿De veras? De veritas, de veritas. ¡Hasta me caes bien! ¿Cómo te llamas? Shrek. ¿Shrek? ¿Sabes qué me gusta de ti, Shrek? Que eres de los cuates a los que les vale un comino lo que los demás piensen de ti. Eso es chido. Mis respetos, eres buena bestia. ¡Mira eso! ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? Ese cuchitril es mi hogar. ¡Oh, es adorable y hermoso! Eres un gran decorador. Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto. ¡Oh, qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! ¿Cuidado con el ogro? No creo que tengas muchos amigos, ¿o sí? Me gusta mi privacidad. ¡Ay, a mí también! Es otra cosa que tenemos en común. Odio cuando alguien está dando lata. Le echas indirectas y como no entiende, pues no se va. Y luego el silencio. ¿A poco no? ¿Puedo quedarme? ¿Qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis. ¡Oh, claro! ¿Te verás? No. ¡Por favor! ¡No quiero regresar! ¡No sabes qué gacho es que te considero un monstruo! Bueno, a lo mejor sí. Por eso debemos estar unidos. ¡Déjame quedarte y que sí! ¡Porfis! ¡Porfis! ¡De acuerdo! ¡Quédate! ¡Pero solo una noche! ¡Oh, gracias! ¡Qué no! ¿Será tan divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos. Y en la mañana, yo preparo los tamales. ¿En dónde dormiré yo? ¡Afuera! ¡Ah, caray! ¡Qué padre! Digo, claro, no te conozco ni tú a mí, así que prefiero dormir afuera, ¿no? Ya me voy. ¡Buenas noches! ¡Bien! Digo, me gusta el aire libre. Soy un burro. Pero si estoy solito, me aburro. Pero ya estoy acostumbrado. Soy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No hay nadie aquí a mi lado. Ahí a mí...